Recuerda la iglesia hoy a San Josafat. Nació en Vladimir, Polonia. Sus padres eran ortodoxos. Él se convirtió a la fe católica y tomó el nombre de Josafat. Realizó una gran obra de evangelización entre los cristianos separados. Este celo le acarreó muchos enemigos que terminaron por asesinarlo el 12 de noviembre del año 1623. Su cuerpo lo arrojaron a Río Drina. A los 23 años de su muerte fue canonizado. Podemos considerarlo como un verdadero apóstol de la unidad entre los cristianos. Recibamos ahora a Fray Luis Olmorench de la parroquia Santa Clara de Asís en Carolina. 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 De la fe de fe y de la fe Vení con alegría, Señor Vení con alegría, Señor No quiero caminar por la vida, Señor Venando tu paz y amor No quiero caminar por la vida, Señor Venando tu paz y amor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz y el bien sean siempre con todos ustedes Y con su Espíritu Estamos celebrando un santo un tanto distante de nosotros De los lugares rusos Estamos hablando de Lituania, Ucrania Es patrono de Ucrania Y también estamos hablando de situaciones políticos, religiosas De aquellas épocas donde la iglesia griega se oponía muy fuertemente a la iglesia católica Y aunque creían lo mismo, tenían el mismo crero, casi casi el mismo crero Si no era por el llamado filiocue Y del hijo, todo lo demás era muy similar La liturgia un poco más pomposa por parte de la liturgia griega De la iglesia griega Pero en eso se da precisamente la circunstancia de la muerte de San Josafat Que muere precisamente por una avalancha de personas Que lo van llevando hasta la muerte Simplemente por defender la unidad de los cristianos Así que hoy le pedimos a San Josafat también por la unidad de los cristianos Hoy Bien, pues vamos a comenzar nuestra celebración reconociendo nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu calapación Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Si nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten misericordia de nosotros Señor, ten misericordia de nosotros Señor, ten misericordia de nosotros Señor te entera, Cristo te entera de nosotros, Cristo te entera. Cristo te entera de nosotros, Cristo te entera. Cristo te entera. Cristo te entera, Cristo te entera de nosotros, Cristo te entera de nosotros, Cristo te entera. a Dios a través de las obras que ha realizado. Dios dejó su huella en cada criatura. El autor del libro se lamenta de la ceguera de muchos que en la creación son incapaces de descubrir al Creador. Escuchemos. Lectura del libro de la sabiduría. Eran naturalmente vanos todos los hombres que ignoraban a Dios y fueron incapaces de conocer al que es partiendo de las cosas buenas que están a la vista. Y no reconocieron al artífice fijándose en sus obras, sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire leve, a las órbitas astrales, al agua impetuosa, a las lumbreras celestes, regidoras del mundo. Sí, fascinados por su hermosura, los creyeron dioses. Sepan cuánto los aventaja su dueño, pues los creó el autor de la belleza. Y si los asombró su poder y actividad, calculen cuánto más poderoso es quien los hizo. Pues por la magnitud y belleza de las criaturas se descubre por analogía el que les dio el ser. Con todo, a estos pocos se les puede echar en cara, pues tal vez andan extraviados buscando a Dios y queriéndolo encontrar. En efecto, dan vuelta a sus obras, las exploran y su apariencia los soyuga, porque es bello lo que ven. Pero ni siquiera estos son perdonables, porque si lograron saber tanto, que fueron capaces de averiguar el principio del cosmos, cómo no encontraron antes a su dueño. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. Sin que hable, sin que pronuncie, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del Orberg, su lenguaje. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. Muy pocos son los despreocupados por el futuro de la vida, pero son muchos los despreocupados por la vida del futuro. Los que preguntan con curiosidad y cómo y cuándo será el fin del mundo, no suelen inquietarse demasiado por el fin de su vida. Escuchemos, pero antes les cantemos el aleluya. De pie, por favor. Vamos a escuchar tu palabra que adivina, vamos a recibir tu palabra que adivina. Levanten, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Levanten, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Vamos a recibir tu palabra que adivina. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acuérdense de la mujer del otro. El que pretenda guardarse su vida la perderá y el que pierda la vida la recobrará. Les digo esto. Aquella noche estarán dos en una cama. A uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas. A una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron, ¿dónde, señor? Él contestó, ¿dónde se reúnen los buitres? Allí está el cuerpo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya en estos días hemos estado hablando del libro de la sabiduría como un tratado político, un tratado de teología política, mejor dicho. Pero siempre este tema que hablamos el miércoles pasado sobre cómo los gobernantes deben obrar con justicia, está muy relacionado también a la relación con Dios, ¿verdad? Precisamente porque el gobernador es una especie de representante de Dios en la tierra. Su obrar tiene que ser como el obrar de Dios, un obrar justo. Y también su relación con Dios, esa justicia, le va a llevar a esa vivencia del reino de los cielos, del reino de Dios, del que hablará Jesús. De tal manera que hoy también el autor trata este tema de cómo los hombres visualizaron a Dios a través de la creación, a través de la naturaleza. Hay que señalar que en los tiempos más antiguos, estaba leyendo un libro de mitología muy interesante, nos dice cómo es el lenguaje el que va provocando que estos seres inanimados como el sol, la luna, las estrellas, el viento, poco a poco fueran siendo dioses. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el sol en la mañana sale de un lado y va caminando, va caminando y sale hasta el otro lado. Pues caminar, el sol no camina, pero ya le damos un elemento, vamos a decir, antropomórfico, un poco del hombre, del ser humano. Pues el cielo, el sol va caminando, de ahí poco a poco a que vayamos pensando que el sol es alguien que también camina como nosotros caminamos. La misma alba, la alborada, está huyendo del sol. Esa es la manera como veían los antiguos, el amanecer. El amanecer huye del sol hasta que el sol la atrapa, ¿no? Entonces, hay todas unas historias hermosísimas que se van tejiendo en la mitología. Esa fue la manera como el ser humano, en los tiempos más antiguos, empezó a percibir la naturaleza como naturaleza diosificada. De ahí a que, como dice el libro de la sabiduría, pues se tenía a todas las lumbreras celestes, las órbitas astrales, al fuego, al viento, al viento, al aire leve, las órbitas astrales, etcétera, etcétera. Así que, es un proceso interesante como a través del lenguaje se va creando este proceso, se va dando este proceso de finalmente adorar las fuerzas sobrenaturales. El salmo de hoy es apropiadísimo en este tema porque si se dan cuenta, el salmo 18 dice, el cielo proclama la gloria de Dios. El cielo no habla, no puede proclamar. Todavía más, el firmamento pregona la obra de sus manos. Imagínense el firmamento como un pregonero. El día al día le pasa el mensaje. O sea, que el día es medio chismoso, ¿verdad? La teoría del rumor. El día al día le pasa la noche, que es oscurita, solo susurra. Todos son verbos que aplicamos a los seres humanos y se los estamos aplicando aquí a las fuerzas sobrenaturales. Pero el inspirado, el autor inspirado que escribe este poema se da cuenta. Espérate, pero yo no puedo decir que estas fuerzas naturales hablan. ¿Y qué dice luego en la segunda parte? Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz a toda la tierra, alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Me lo sé porque lo leemos muchas veces en el rezo de la mañana, que es uno de los salmos que más me gustan. Sin que hablen, sin que pronuncien, es decir, se da cuenta del peligro que puede haber de identificar al cielo, al día, a la noche, como si fueran dioses, como han hecho otras religiones paganas. Sin embargo, en el cristianismo, sobre todo en el ambiente franciscano, se fue desarrollando toda una teología de, vamos a llamarle, de las huellas de Dios en la creación. Inspirado en el mismo San Pablo, que nos dice que toda la creación tiene imagen de Cristo, porque fue hecha, es como si el padre estuviera mirando a Jesús, su hijo, y mirándolo, crea todo, porque todo está hecho a imagen de su hijo. Todo tiene una huella de Jesús, por lo que entonces en el franciscanismo, sobre todo San Buenaventura, desarrolla toda esta teología de la imago de él. De la imagen de Dios, de las huellas de Cristo en toda la creación. Al hombre, lo que se le provoca entonces es, o lo que se le pide es poder identificar esa huella de Dios a través de las criaturas. Lo hacemos con la historia fácilmente. La Biblia es una historia, son historias que nos narran cómo Dios interviene. Pues si somos capaces de encontrar cómo Dios interviene en la historia del hombre, también tenemos que ser capaces de encontrar cómo Dios se presenta en la creación. Hay un teólogo franciscano, Leonardo Boff, que hablaba no de panteísmo, que Dios está en todo, sino panenteísmo, que Dios sí está en cada cosa, lo podemos, de alguna forma se manifiesta. Y nosotros tenemos que ser lúcidos para poder entonces interpretar esos mensajes de Dios a través de las cosas, a través de la belleza de una flor, a través del viento. Pero que esa naturaleza también se convierte a veces en algo fuerte, un huracán. Pues también ahí hay un mensaje quizás por parte de Dios. Un poco esta, vamos a decir, reflexión sobre el libro de la sabiduría. Pero vayamos al evangelio de hoy. Bueno, en este tiempo ya estamos en la semana 32. Estamos ya a punto de terminar este ciclo, ciclo B, ciclo dentro del calendario litúrgico de tres ciclos. Pasamos ya luego, dentro de dos semanas más, al ciclo C, comenzando con el tiempo del adviento. Pues ya en estos últimos días del calendario, no vayamos a pensar otra cosa, entonces la iglesia nos habla sobre los últimos días, ese tema del final de los tiempos, de cómo van a ser las cosas, etc., etc., como acabamos de escuchar hoy. ¿Cómo nos lo presenta? Pues tantas veces lo hemos dicho, a través de una simbología y de un lenguaje que son propios de otro tiempo muy distinto al nuestro, que es el tiempo de Jesús o el tiempo antes mismo de Jesús. Vamos a decir, desde un siglo, dos siglos antes de Jesús y todavía en la época de Jesús y un poco más, estaba este género que se llama género apocalíptico. Cuyo libro más conocido es el Apocalipsis, que propiamente es el libro de las revelaciones, pero se le llama Apocalipsis porque utiliza ese género. Ya desde Daniel lo tenemos, lo tenemos en varios de los evangelios y lo tenemos en el famoso libro del Apocalipsis. Por lo tanto, un lenguaje muy, muy complicado para nosotros, muy lejano para nosotros. No es fácil entonces entenderlo y todavía en una cultura semítica, una cultura pastoril, una cultura muy distinta a nuestra cultura occidental y todavía más moderna. Una visión del mundo totalmente distinta a nuestra, que sería hoy una visión más científica, donde sabemos que son los cielos, como donde sabemos que es imposible que empiecen a caerse las estrellas, como a veces uno decía, se está cayendo el cielo. Yo recuerdo un librito en la infancia de unos animalitos que corrían porque el cielo se estaba cayendo, ¿verdad? En pedacitos. Esa otra visión totalmente distinta. Como también es distinta la imagen que tenemos de Jesús, cuando Jesús venga. Como de alguna forma esperamos, aunque no entendemos del todo esa segunda venida de Jesús. ¿Cómo lo estamos esperando? ¿Cómo lo visualizamos? Nosotros tenemos una idea de cómo es Dios y de cómo es Jesús. En nuestras casas, por ejemplo, nosotros colocamos imágenes de Jesús, el Sagrado Corazón, colocamos diferentes imágenes, iba a traerme algunas, se me pasó traerlas, pero ustedes las conocen bien, nada más ven en su casa una imagen del Sagrado Corazón. Por ejemplo, se les suele presentar con la mirada perdida, ¿verdad? Quizás mirando para el infinito. A veces se les presenta como mirándonos a nosotros. Se les presenta con los rayitos, ¿verdad? Que salen de su corazón. Se les presenta con la aureola, con esa luz que hay alrededor de su cabeza, con un vestido de una túnica blanca, rubio, de ojos azules. Es interesante, cuando uno va a ver las imágenes todavía de Jesús, muy pocas veces le vemos con rasgos orientales, de Medio Oriente, de rasgos de judío. Aunque los judíos hoy son una amalgama de muchas, de algunas razas, vamos a decir. Pero el judío del campo o del pequeño país han hecho intentos, de hecho, a través de la sábana de Turín, de presentar lo que es la imagen de Jesús. Hay una película donde cuando presentan a Jesús, yo digo, ay, pero que ese no es, ¿verdad? Y digo que ese no es porque yo estoy acostumbrado a verlos rubios y de ojos azules y de una cabellera larga y una túnica, un rostro, ¿verdad? Bellísimo. Y aquel Cristo que me presentaba aquella película era más judío, más tosco. Y como que no estamos acostumbrados a ello. Y aunque Jesús aparece en todas las culturas, en casi todas las culturas, siempre esa imagen va a prevalecer de raza blanca. Pero cuando Jesús venga, ¿será así que le vamos a ver? ¿Será así que le vamos a reconocer? ¿Verdad rubio caminando y con la túnica blanca, con toda esa cabellera y con la mirada así perdida, como a veces las películas lo presentaban? Pues miren, posiblemente no. Jesús no vendrá muy disfrazado que digamos, ya pasamos a lo buen. Cuando Él nos dice, cuando hicieron a uno de estos hambrientos, pobres, necesitados, desnudos, enfermos o encarcelados, a mí me lo hicieron. Por eso hablo un poquito del disfraz. Quizás no venga como nosotros le esperamos. Y conviene que estemos atentos a esta sorpresa que nos pudiéramos dar. Jesús puede encontrarse a la vuelta de la esquina, allá donde se presenta una buena oportunidad para amar, para servir al necesitado, al que está hambriento, al que lucha por la justicia. No necesariamente se presentará guapo, joven, posiblemente se presente como una viejita, como una pobre viuda, como hablábamos el domingo pasado, un alguien que está horriblemente enfermo. Es decir, tenemos que ir creciendo en nuestra manera de interpretar todo lo que tiene que ver con la segunda venida de Jesús y con eso que llamamos el final del mundo. Es posible que ya llevamos 21 siglos y desde el primer siglo los cristianos esperaban esa segunda venida de Jesús. Hoy sabemos que los mismos israelitas cuando hablan del Mesías, que para ellos sería todavía la primera venida, ya ellos piensan en otros términos. Algún tiempo llegaron a decir que el Mesías no era otra cosa sino el Estado de Israel, ese que se estableció apenas en el siglo XX. De tal manera que la manera como interpretamos la palabra tendrá que cambiar de acuerdo a nuestra nueva mentalidad. No esperemos a un Jesús como nos lo presentan las películas o nos lo presentan las estampitas más hermosas que ya realizaron su cometido. Pero quizás esperemos a Jesús en el otro, en el necesitado, en el pobre, en el de la esquina, en el de ambulante. Quizás ahí nosotros decíamos aquí está Jesús, esta es su segunda venida y yo tengo que hacer algo también por él. Me parece a mí que son válidas estas nuevas interpretaciones, que no son nuevas, son tan viejas como el mismo evangelio y tan nuevas como el mismo evangelio. Lo que pasa es que todavía como que seguimos aferrados a nuestras imágenes y no queremos cambiar. Eso es a veces muy humano, pero no nos hace mejores, sino que nos hace mejores estar dispuestos a ir viendo otras formas de interpretar la palabra de Dios y sobre todo estos textos que nos hablan del final de los tiempos. Amén. 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 Hermanos, en esta oración pública y comunitaria dirijámonos a Cristo el Señor, no solo por nosotros y nuestras necesidades, sino por todo el pueblo. Para que los cristianos, amándonos mutuamente, seamos para todos signos del amor de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Para que nuestros gobernantes, guiados por la ley de Dios inscrita en sus corazones, creen estructuras sociales que promuevan la concordia, el amor mutuo y la cooperación libre de todos en la construcción en una sociedad nueva, fundada en los valores eternos, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Para que permanezcamos fieles a Jesucristo buscando a Dios, caminando según sus mandatos y anunciando con nuestras vidas la llegada del reino de los cielos, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Y roguemos por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas. Y por Antonio, Tony Marrero, Feliz Galindo, Padre Rafael Nuño, Carlos Abreu Jr., Migtalia, Germán Muñiz, Luis Lomba, William Manfredi, Julia María Morales, Miriam Lourdes Santiago, Profesor Jorge López, Melba Sierra, Doris Collazo, Esposo Sánchez, Familia Carmona Colón, Milagro González, Leonardo Elgúrbida, Lidia Santiago, Familia Maldonado Torres, Gilberto Rivera Miamón, Luis G. Otero Ríos, José Rivera Ruiz, Petronil Alvarado, Engracia Saez y la familia Alvarado Torres, roguemos al Señor. Y roguemos por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas. Y por Ángel Rivas, Evelyn Cardona, Nalda y Mindy Orange, Paquita Orange, Jelly Galindo, Wandi Orange, Héctor Sánchez, María, María Luisa Jiménez, Fabiana Jiménez Vera, difuntos familia Ortiz Díaz, difuntos Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, difuntos de la familia Maldonado Torres, Ángel Rivera, Ramón Romero Trujillo, Héctor Muñoz, Juan M. Muñiz y Evelyn Vásquez, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por el cumpleaños de Aileen Piez y su hijo Billy, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Saludos a Aileen, ella es mi prima, y a su hijo, que cumplen el mismo día, 10 de noviembre, un día como el miércoles pasado. Así que muchas felicidades a ellos. Padre Santo, atiende con bondad nuestras súplicas y escucha las oraciones de tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Que presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibió de tus manos el sacerdinio para la mancha y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda nuestra gran iglesia. Dios clementísimo, derrama tu bendición sobre estos dones y confírmanos en la fe que San Josafat atestiguó con su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre del mártir San Josafat, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta la acción admirable con que tú robusteces nuestra debilidad. Y demuestras que a partir de nuestra fragilidad, podemos llegar a ser testigos de Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos en la tierra, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Amén. 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 los santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor, Hosanna, Hosanna, oh Señor, Hosanna. Hosanna, Hosanna, oh Señor, Hosanna, oh Señor, Hosanna, oh Señor, Hosanna, oh Señor, Hosanna. santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos Padre misericordioso que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús por eso Padre al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo nuestro Salvador a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos renueva Señor a tu iglesia con la luz del Evangelio consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Roberto y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y allí con Santa María la Virgen, Madre de Dios su esposo San José con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos San Josafat te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén el fuego de Cristo Amén la sangre del Señor poniendo tu carne bebiendo tu sangre convertido en mi vida Amén Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tu Dios es el reino tu Dios es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu nos damos fraternalmente la paz la paz y la paz la paz la paz la paz Oh, monero de Dios, el pilar del pecado del mundo, en piedad del otoño, en piedad. Oh, monero de Dios, el pilar del pecado del mundo, en piedad del pecado del mundo, en piedad. Este es Jesús, Él es nuestra paz, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Cuerpo de Cristo. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Oremos. Para seguir su ejemplo y entregarnos generosamente en nuestra vida por el honor y la unidad de tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, pues simplemente me queda darle las gracias a nuestros hermanos amigos de Jesús. De nuestra parroquia Santa Clara. Ahí en Villafontana, sobre todo en la Capilla San Francisco donde ellos ahora cantan en Villafontana Parca. Así que muchas gracias. Muy, muy bonito. También a todos los que han venido por ahí, que están aquí presentes y a todos ustedes que nos ven virtualmente, como se dice ahora, a través de las redes sociales, Facebook, Facebook, no, YouTube. Y sobre todo también a través de Teleoro, canal de la familia. Así que recuerden siempre sintonizar con el Señor. Y nosotros, como anuncié la otra vez, ya continuamos en Facebook Live o Facebook en nuestra parroquia Santa Clara, la página de la parroquia. Enigmas de la Biblia sobre diferentes temas que no se hablan en las homilías o en otros foros, sino pues son temas interesantes de cómo se fueron escribiendo los libros y algunos temas propios. Por ejemplo, ahora estamos pensando hacer algo de la Navidad sobre algunos temitas interesantes sobre ello. Así que no dejen de sintonizar con Parroquia Santa Clara, donde ven el logo de Jesús, ahí como una especie de acrílicos, pues ahí esa página nos sintonizan. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les consera su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Vemos gracias a Dios. Amén. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!